La verdad que bien, encontré un rival, como decía, que va a jugar Copa como nosotros, que bueno, que siempre en el torneo es protagonista, y bueno, la verdad que fue un lindo partido, más que nada el primer tiempo, después el segundo un poco el calor, los dos bajamos el ritmo, pero creo que fue una buena medida para nosotros. Yo creo que para los dos fue un amistoso importante, y más ya llegando casi a la competencia, donde los equipos ya pasaron la etapa más dura, y creo que fue una buena medida, por el momento creo que jugamos bien, tuvimos la pelota, y bueno, y Vélez también es un equipo que juega bien, y bueno, yo creo que el resultado fue justo. Siempre es bueno marcar, independientemente que bueno, que digamos, la realidad arranca con los partidos oficiales, exactamente, pero bueno, siempre amigarse con el gol es importante, y llegar afilado de cara a lo que va a ser el inicio de la temporada, igualmente el equipo está bien, estamos bien, y bueno, la verdad que ojalá que tengamos un buen semestre. La realidad es que hay un buen plantel, yo creo que hay dos jugadores por puesto, y la idea es apuntarle a todo. Obvio que después, por ahí ojalá podemos llegar a las tres competiciones hasta el final, pero generalmente por estadísticas siempre hay una que te termina desclinando, bueno, en este caso pueden ser dos con la Copa Argentina, pero bueno, la idea es tratar de meterle a las tres competiciones sin priorizar ninguna, después bueno, a medida que pasen los partidos vas hirviendo. Contento porque estamos terminando bien la pretemporada, terminamos con el último partido amistoso, y el equipo está bien, está encontrando ritmo, se está encontrando la forma también, así que contento por todo. Me falta, nunca se termina de estar del todo contento con lo que se hace, y bueno, falta poquito y se va a ir mejorando mucho durante el campeonato, así que esperemos poder cumplir desde el primer día, pero falta todavía para estar bien. Estoy muy contento de que se me haya dado de poder volver, espero que esta vez sea la buena, que se pueda hacer las cosas bien, que se me dé de conseguir cosas acá en VL, y bueno, desde ya muy contento por estar de nuevo. Siempre, siempre suma confianza el convertir, y por más que sea amistoso, como decís vos. Pero lo importante más allá, como decía recién, es que el equipo encuentre su forma de juego, que nosotros los nuevos nos adaptemos al grupo, y bueno, que vaya todo encaminado. Creo que la NU es un equipo que va a estar arriba, va a pelear, es un equipo que siempre propone, que tiene muy buenos jugadores, pero no solo la semana pasada jugamos con Quilme, que no le pudimos hacer goles, empatamos 0-0, y también nos fue muy difícil, así que creo que son partidos de preparación, y lo importante es que nosotros nos sintamos bien y encontremos una forma de juego nosotros.